¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel y Rebeca, así es, seguimos en vivo aquí desde Buckeye, donde detrás de mí, prácticamente hace unas horas, esto era literalmente un río. Buenas noches, Rebeca, así es, estamos en vivo desde Mesa, y si usted estaba conduciendo por la autopista 60 al día de hoy y vio bastante humo, quizás eran las cuatro casas rodantes como la que vemos en pantalla que se estaban consumiendo. Así es, Diego, ¿cómo van las cosas? Adelante. ¿Qué tal? Daniel y Rebeca, así es, continuamos por la autopista 10, ahora estamos en dirección al este, estamos en el área, vamos a decir, más activa de estos tiroteos por la avenida 51 y la 35. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel, así es, estamos en vivo desde Sky Harbor, precisamente en una de estas pistas fue cuando despegó esta madrugada el vuelo de American Airlines 550 rumbo a Boston. Buenas tardes, Daniel y Rebeca, así es, estamos en vivo desde Camelback y la avenida 75, ahí podemos ver los escombros que están siendo reparados después de este accidente, sin embargo, este vehículo de la casa vecina también fue impactada, miren nomás el tamaño de esa roca, fue lanzada de manera violenta hasta impactar este vehículo milagrosamente, esto no terminó de una manera trágica. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, así es, y precisamente estamos detrás de este edificio donde se llevó a cabo este caso, uno de los más escandalosos en los últimos años y cuando todo el mundo pensaba que se terminaba con la fuerte sentencia en contra de Jody Arias, pues llega ahora el abogado fiscal con un poquito de qué hablar, y que digo poquito, tiene bastante de qué hablar, veamos. Por cierto, cuarta vez en la historia que los aficionados pues los permiten entrar a este evento del llamado Media Day, así que desde las gradas, Diego Santiago desde Phoenix, Arizona, me despido, ¿quién va a ganar, amigos? ¡Gracias! Caballeros, aquí a sentarme, a disfrutar del béisbol aquí en el outfield con este jardín bello y precioso, el pasto muy bien cuidadito y con la gente a mi alrededor, yo no voy a tomar la cervecita, obviamente que no, pero sí voy a disfrutar del partido, mi querido Daniel y Rebeca, ¿cómo la ven aquí ya como aficionado cómodo, eh? ¡Ese era strike! ¡Ese era strike! Adelante, Diego, con tu reportaje. ¿Qué tal? Muchas gracias, así es, es la pesadilla de miles de soldados morir en batalla, sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos militares sí regresan a sus hogares, pero de una manera devastadora? Pues un soldado de nuestro Valle del Sol nos abrió las puertas para contarnos sobre la vida después de la guerra. Tengo mucho miedo, mucho miedo, no puedo sentir nada, 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 nada. Mark Wilkins, un veterano de guerra en Irak, describe el momento exacto cuando su vida cambió por completo. Es la última día, la última día, la última minutos. Era un 24 de diciembre del 2004, cuando Mark estaba literalmente horas de regresar sano y salvo para celebrar la Navidad con su familia. Sin embargo, Mark nunca volvería a casa de la misma manera. Sin aviso alguno, una bomba estalló por debajo de la camioneta militar donde Mark y sus compañeros viajaban. Y es que la tragedia no solo lo dejó inmóvil, sino que le cambió la vida para siempre al enterarse que la bomba le destrozó su pierna. Y aún cuando no se pudo salvar la pierna derecha de Mark, el valiente soldado encontró a la persona que le ayudaría a enfrentar las vicisitudes de una guerra mayor, la vida después de la tragedia. Él me dijo, mira, no tengo una pierna. Yo fui a Irak. No me impresionó, porque yo respeto y admiro a las personas discapacitadas. Fue esa fortaleza de su familia que le dio la esperanza a ese soldado destrozado por una guerra que no perdona a nadie. La mente es fuerte, su cabeza es fuerte en todos. Pero yo cuando pensaba de estadías, yo no puedo imaginar si necesito hacer esto solo. Fueron meses de rehabilitación para que Wilkins pudiera rehacer su vida. Fue un proceso lento y difícil. Me gusta el reto de hacer cosas sin pierna. Si yo tengo dos, yo no quiero hacerlo, pero yo ya tengo uno que es más difícil para mí. Mark se ha fortalecido en medio de su debilidad y lo refleja en una de sus más grandes pasiones, el fútbol americano. Esto gracias a la compañía Humana y al proyecto Wounded Warrior, que beneficia a los veteranos discapacitados. Mira, mira qué es aquí, mira qué pasa. Si no es por ti, los entes están aquí. Esto es nada. Sin ellos no es nada. Muchas gracias por todo. En la cadera para arriba, Mark es un hombre común y corriente en la cancha. De la rodilla para abajo, el veterano es todo un guerrero, dándole sentido al nombre de su equipo. Estas personas son personas que obviamente el deseo y la pasión y el esfuerzo y el compromiso está dentro de ellos y lo están enfocando ahora en el deporte, que antes lo enfocaron en defensa de nuestro país. El cuerpo de estos soldados nunca será igual. Sin embargo, la lucha, entrega y corazón, eso nadie nunca se lo quitarán a estos veteranos que honradamente se han ganado el título de guerreros heridos. Como Mark, hay miles de soldados en el país quienes regresan a casa sin sus extremidades, pero como él nos cuenta, el punto no es dejar que una herida dictamine cómo vives tu vida, sino aprender de las lecciones que esta misma te deja. Regreso al estudio.